Sí, ahora, bueno, se lo voy a preguntar, mira, justamente lo tengo en línea a alguien que me dijo, donde yo esté, te llevo de jefe de prensa, no me lo olvido más cuando estábamos en Buenos Aires. Guillermo, lo tengo en línea, por supuesto, a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la República Argentina. ¿Cómo le va, Guillermo, tanto tiempo? Carlos Seguía y Joaquín Seguía y Carlitos Seguía los saludan, porque este programa ahora se llama Guía por Tres. ¿Cómo anda usted, Guillermo? Bueno, a los tres seguía, entonces, fuerte brazo, y ando muy bien. Bueno, como no fuimos a ningún lado, estás ahí, trabajando con el resto de la familia. No, no, pero, a ver, ya hago una fuerza bárbara, Guillermo, para que... Voy a arrancar por lo que me decían hace un ratito de Buenos Aires, y ahí después mis hijos te van a hacer algunas preguntas, pero quiero arrancar por esto. Me confirmaban hace minutos nada más que te llamaron por teléfono gente muy cercana a Alberto, para decirte que quieren que trabajes con el gobierno. ¿Es así? No, no, no. No, mira, la última hora me la pasé hablando con un programa de Córdoba, y cuando me dijo, mira, se me cambió el programa, me dijo, pero si tu programa era de una hora. Pero yo ahora me está jodiendo, pobre, 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 un día, un día hablando. Pero ahora me dijo que... No, no, estuve hablando, así que si llamaron, no hablamos. No, no, pero no me dijeron en estos últimos diez minutos, me dijeron que entre ayer y hoy te habían hablado. No, no, no. No, no. No, la verdad que no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tengo ningún problema en decirte si me llamó alguien o no me llamó nadie. No, no, no. ¿Y si te llegan a llamar, estás dispuesto? Mira, nosotros el lunes vamos a presentar un programa económico que su sustento es la doctrina del Movimiento Nacional Custicialista. A partir de las declaraciones de Alfonsín que dijo que este era un programa económico radical y que, la verdad, me hicieron escuchar las declaraciones. Después me preguntaron y me dije, mira, la verdad que el hombre tiene razón, ilumina. Porque, ¿cómo se caracteriza un programa económico radical? Que agarra un problema y en vez de solucionarlo, lo agudiza. Bueno, Adolfo recibió un horrible déficit fiscal de Macri, ya sabemos lo que es Macri, pero no lo resolvió ni tendría a resolverse, al contrario. Recibió un 10-12% y ahora está arriba del 15%. Recibió un déficit del sector externo también muy importante y, como se está viendo, también ese tema se agudizó. Bueno, los economistas peronistas, si es un programa económico radical, le tenemos que decir, señor presidente, esta es nuestra propuesta, surgido del seno de la doctrina. Si usted la quiere, la aplica con su sombra de confianza, si necesita equipo que lo tiene, no por mí, ya que no, esto es lo compañero. Están a disposición, estamos a disposición. Ahora, es una decisión de él. Como estamos, como estamos, está muy complicado. Ahora, Guillermo, ¿en serio vos creés que esto es un programa? ¿Vos no creés que esto es, a ver, de alguna manera un error que se cometió y que ahora no se sabe cómo contener este error? Olvidad, porque digo, a ver si compartís lo que te digo, ¿no? Aunque, por supuesto que tenemos ideas diferentes, pero lo bueno es que lo podamos hablar. Digo, yo creo que desde el minuto uno que asumió Alberto Fernández, al que diferencio del resto del gobierno o de algunos del gobierno, estaba convencido que sí o sí tenía que hacer una quita del tema de la deuda externa. Sí o sí, o íbamos a parar el default, o tenía que arreglar con los bonistas, algo iba a pasar. Con lo de la pandemia se aceleró esto y me parece que se animaron a más, a no ir solamente por un año de gracia o dos, sino ya a ir por los cuatro años de gracia. ¿No pensás que ahí es donde fue el error, que podían haber empezado a negociar de otra manera? Mira, la negociación de la deuda es una cosa muy sencilla. No es que precisás un experto, pero yo te llevo a vos a negociar la deuda. Yo voy de jefe de prensa, a mí no me metas en economía. No, bueno, pero es una tontería. ¿Por qué negociar una deuda? Ahí, donde vos estás, salís a la calle y tenés diez expertos en negociación de deuda. Cualquier comerciante, cualquier empresario, ¿qué pensamos que negociar la deuda? Es muy sencillo. Señor, ¿le debo plata? Sí, le debo plata. La deuda se la debe y la deuda hay que pagarla. Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Cómo la va a pagar? De esta manera. ¿De dónde va a sacar la plata? De acá. Listo, se termina el debate. El problema es que Alberto Fernández no resolvió quién pone la plata. No resolvió quién pone la plata. Mira, si la plata la van a poner las mil familias de la Pampa Húmeda, que son las únicas que lo pueden poner, porque son las únicas que se llevan siete mil millones de dólares este año con tanto insonante por el alquiler de su tierra, no hay otro que tenga esa tasa de ganancia del doce por ciento anual sobre un bien que no se amortiza en moneda dura. Doce por ciento en moneda dura. Doce por ciento se van a llevar sobre un bien que no se amortiza. Primero, la podré discutir vos, aunque seas hombre de prensa, porque vos no le vas a estar cuidando la billetera a mil familias. Segundo, del otro lado, los vecinos son los muchachos que la van a poner, le vamos a pagar cincita, pónganme una tasa de interés chiquitita y denme el mayor plazo posible. Listo, ¿qué más quieres? El problema es si vos vas a discutir quién paga la billetera, si la tiene que pagar el pueblo argentino, la tiene que pagar la argentina, la que dice secretos a figuras extrañas, cuando acá la cosa no es pagar o no pagar, es quién pone la plata, la pone el pueblo o la pone las mil familias. O sea, vos te estás convencido que hay que pagarla, que ir a un default sería la catástrofe. Pero es una catástrofe innecesaria, porque aparte la plata la tiene la mil familias. Yo te pregunté, ¿por qué le querés cuidar la billetera a mil familias? ¿Eso se lo preguntaste a Alberto? No, 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 yo no lo he preguntado a Alberto. No, bueno, bueno, quiero decirte, ¿eso es lo que le preguntarías al presidente si en este momento estaría acá? No, esto es lo que haría yo, para decir, señores, mire, vamos a la deuda, no es un problema. Esto empieza porque en el ordenamiento de la pregunta que vos hiciste correctamente, dijiste, mira, primero hay que ordenar el tema de la deuda. Y los muchachos se llevaron, primero eran por un año, por dos y ahora tienen cuatro. ¿No te parece que esa negociación perturba a todos? Entonces yo contesto y digo, no, eso es una tontería. La negociación es muy sencilla. Te voy a pagar, esto van a poner la plata y se terminó la discusión. Lo que pasa, que para que pongan la plata a la mil familias a la pampa humedad, tengo que romper los huevos. Y no hay tortillas si romper los huevos. Ahora, si llegaste al gobierno para decir no se puede, esto no se puede, aquello no se puede, y lo único que se puede es tener un déficit fiscal que va a terminar, si algún día saliera esta pandemia, cerca del 18-19% con una desocupación arriba delante y una pobreza como la que tuvimos en el 2001-2002, bueno, entonces, ¿qué quiere que te diga? Eso es lo que está en discusión ahora. Entonces está claro que como vas a ese escenario, cuando Ricardo Alfonsín dice esto es una política económica radical, y bueno, muchachos, clarifica, porque en el fondo ya sabemos cómo termina. Lamentablemente, pero ya sabemos cómo termina. Mi hijo Guillermo, mi hijo Joaquín te va a hacer una pregunta, Guillermo. Cómo no, cómo no. Guillermo, buen día. Joaquín, ahí ya lo saludas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Con respecto a que se cierren las villas y que se haya mandado a custodiar para que nadie entre y salga, ¿cuál es su postura? ¿Está de acuerdo? No, la realidad. Pero ¿cómo voy a estar de acuerdo? ¿Pero cómo voy a estar de acuerdo? El peronismo es amor. ¿Qué hubiese hecho Evita en ese caso? Bueno, vos, obviamente... Sí, no, no, no. Es imposible que te conteste eso, sí. Bueno, yo te voy a decir lo que hubiese hecho Evita. Hubiese ido con un ejército con las enfermeras. Y si se tenía que sacar el guante para rascarle la cabeza a un pibe y con temor a contagiarse, lo hacía. Y después se quedaba 14 días en cuarentena. ¿Qué iba a hacer? Porque el amor no solo cuida, sino que cura. Entonces, pero lo mismo es amor. Por eso, cuando hay gobierno peronista, la gente está feliz. Y ahora la gente está feliz. ¿Pero cómo vas a mandar un policía en un uniforme de combate con armas largas? ¿Pero dónde se vio eso? Para que la gente... A la gente se la persuade, no se la asusta. Para asustar, ya están otras ideologías, no es la peronista. Guillermo, ¿vos crees que eso es una idea de Alberto de Kicillof o de Berni? No lo sé. No lo sé. No es un tema de Berni. Desde ya que sí. No tiene nada que ver Berni. Berni y seguridad. ¿Qué tiene que ver la salud con la seguridad? No, bueno. No, no. Haber cerrado las vidas, te hablo. Pero, ¿cómo va a ser? Pero siempre se ordena desde el poder ejecutivo. Siempre hay una cabeza. Vos tenés que decirle a la sociedad desde la persuasión que hay que cuidarse, no desde el temor. No se conduce desde el miedo. ¿Qué vos educaste a tus hijos pegándole todo lo día con un látigo? Con persuasión, con amor, con cariño, le lo días cuenta, le dabas de correr. Y el día que hacían una macana como tu viejo con vos, hacía lo que tenía que hacer. Pero siempre con amor, por eso están trabajando con vos. Si no, no estarían trabajando con vos. Pero así se fue, así es la relación entre el que conduce y su pueblo de amor. Si no le hicieron a Perón, al menos tienen que haber leído a Napoleón que decía que las vallonetas sirven para todo menos para sentarse arriba. Desde el miedo no construís nada. Un rato puede ser, un ratito. A la larga, desde el miedo no se construye nada. Y el peronismo es básicamente una doctrina de amor y naturalmente de paz. Mi otro hijo te hace una pregunta también, Guillermo. Hola, Guillermo, buenas tardes. Carlitos ahí te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Mi pregunta es si usted escuchó lo que dijo Babi Brieda y qué opina de lo que él dijo, que sí o sí vamos a ser Venezuela. Mirá, yo no sé si dijo exactamente eso. No lo escuché. Hoy voy a hablar con él. No lo sé. Guillermo dijo eso. Lo que dijo, mire, se lo leo. Si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora. Loco. Punto. Ya está. Seamos Venezuela ahora. No te olvides que era de Brieda. Era de Brieda. Entonces yo creo que lo que te está diciendo si nos están amenazando con que vamos a ser Venezuela, bueno, vamos a darle. Y se termina esta historia porque estar en la mitad, estar en la mitad, lo peor que te puede pasar. Estar en la mitad, lo peor que te puede pasar. Pero vos querés que te... Pero no creo que David Brieva haya dicho quiero ser Venezuela, si esa es la pregunta. O sea, vos pensás que no quiso decir eso. No, no, yo se lo voy a preguntar y bueno, escuchá después, vas a ver que en el diablo... No, no, está bien, está bien. No, no, yo no quiero decirlo. De ninguna manera. Pero no, de ninguna manera. No, pero además yo creo, a ver, no podríamos de ninguna manera ser Venezuela. De ninguna manera. Porque además no vivimos como Venezuela y yo me negaría, como me imagino que vos también te negarías a ser Venezuela. Peronistas, nosotros somos peronistas. Nosotros somos peronistas, David Brieva es peronista, yo soy peronista, ¿qué tenemos que ver con nosotros? Nosotros somos peronistas. Lo único que nos vincula firmemente con Venezuela es el proyecto San Martíniano, que lo inició por allá Bolívar y por acá en Martín. Sí, el proyecto San Martíniano que implica construir un eje que va de Buenos Aires a Lima a Bogotá a Caracas. Sí, un eje geopolítico, industrial y productivo. Porque del otro lado tenés los amigos brasileños. Pero eso es lo que te ordena. No que vos vas a pensar que vamos a ser conducido por Maduro, pero ¿cómo se puede pensar una cosa como esa? No, pero a lo mejor Daddy lo que piensa es que las ideas Maduro no son tan malas, cosa que por supuesto... Pero no soy peronista, no soy peronista, David se cansa de decir que es peronista y decir morto. Está bien, por eso yo, a ver, esa que no lo entendí. Yo lo criticaba porque decía que el amigo de la hermilla es Grecia. Sí. ¿No te parás? No, pero a mí, por mí puede ser amigo de cualquier, a ver, el tema no es ser amigo, el tema es lo que vos pensás, porque vos me podés decir, Carlos, yo soy amigo de Herminio, pero escuchame, si sos amigo de Herminio y Grecia, soy del peronismo ortodoxo. No, pero a ver, Guillermo, vos me podés decir, Carlos, yo soy amigo de Maduro, ahora, ¿pienso igual que él? No, no me preocupa que seas amigo, lo que me preocupa es lo que pienses. Y de Tinelli, ¿y de Tinelli qué pensás, Guillermo? En el peronismo, cuando vos decís, yo soy amigo de Herminio y Grecia, es toda una definición ideológica, no es amigote de comer asado, es amigo conceptualmente, David era el peronismo ortodoxo, ¿cómo va a ser de Maduro? No tiene nada que ver, David era su compañera. ¿Y de Tinelli qué opinás? No, no sé. ¿Un oportunista? ¿Un presidente de San Lorenzo? ¿Qué sé yo? No, no, ni hablemos de San Lorenzo, te pido por favor, que estamos bastante mal, pero no, no, digo, no pensás que es un oportunista con cada, porque en el 2015 te huteo lo mismo que te huteo ahora, que en el 2015 también le pinchaban el teléfono, le hacían esto, le hacían aquello. No sé, no sé, yo la verdad que a Tinelli no lo sé, yo lo vi un par de veces que creo que de hecho me quedé conmigo, que iba con una calculadora, me divertí bastante, no me acuerdo ni cómo se llamaban ni lo alianos, pero es que era 2012 y no lo vi, creo que vi esos dos programas y después no, no soy así, la verdad que no. No, no te hablo de lo profesional, de los dichos te hablo. No, pero no lo sé, no sé ni lo que dijo, ¿qué dijo? No, no, eso, eso, pero me falta saber lo que dice Tinelli. No, no, porque a ver, a ver, no, lo que dijo una denuncia que la... que Macri te escuchaba, ¿qué duda tenés? Si escuchaba el cuñado, lo aprendió el papá. Ahora, sería inocente pensar que no escuchaba los teléfonos, vos pensás que Macri no escuchaba los teléfonos. No, yo creo que sería inocente, Guillermo, pensar que el único que escuchaba los teléfonos era Macri. No, está bien, entonces listo, estamos luego de acuerdo. Ah, perfecto, perfecto, no tiene importancia a Tinelli, está bien, perfecto, perfecto. Guillermo, la verdad, que Macri te escuchaba los teléfonos es tan cierto como que nunca trabajó, siempre vivió de franco. Está bien, pero también, a ver, compartamos que no era el único que escuchaba los teléfonos. No, pero estamos hablando del último. Sí, bueno, como de que chame, yo empecé a los 14 años y precisamente fui telefónico, así que, dos años en mi vida hasta que fui a la Colima. Así que imagínate esto de escuchar los teléfonos, pero es de toda la vida, esto es una tontería, ahora te los escucha Mañeto a través de Telecom. Y yo les conté, una vez, ya te cuento esto. Dale. Un día voy a, 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 agarro el organigrama de las empresas de Mañeto, ¿no? Sabes quién es Mañeto, no sé. Y entonces, veo que todas las empresas, en todas las empresas él es controlante, o sea, tenía más del 50% de las acciones, ¿está bien? Sí. Información pública, ninguna, salvo una que tenía el 50%. Digo, qué raro esta empresa que no sea controlante. Entonces, a ver a vos, ¿quién es el otro 50% de esa empresa? ¿Quién era? Paolo Roca. Eran socios. Al 50 cada uno. Y luego decimos, bueno, ¿de qué empresa pueden ser socios Mañeto y Roca? Yo te pregunto a vos, periodista de Sado, ¿de qué empresa pueden ser socios esos dos? Mi tímita. No, la verdad. A uno lo respeto, a uno lo respeto y al otro no, ¿eh? A uno lo respeto mucho, pero el otro se quedó con una empresa en la sala de tortura. Así que a ese no lo respeto nada. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿cuál sería la empresa que podrían ser socios mi tímita? ¿Qué te imaginas vos? La verdad, honestamente, no me imagino una empresa que puedan ser socios ellos. Bueno, a mitad cada uno. O sea, que ninguno de los dos no puede tomar decisiones sin el otro. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, una empresa que se llama Impripost. ¿Qué hace Impripost? Lo único que tiene es una gran impresora, no, una gran impresora como la que tiene vos ahí, eh, 50 metros de impresora. Sí. Una gran impresora a una velocidad que es la única que imprime los resúmenes de cuentas de las tarjetas de crédito cuando se hacían por papel. Ahora vos tenés que optar. O los resúmenes de las cuentas bancarias, o la boleta de las luz, o la boleta de gas, o la de la ANSES. Vos le pones el fierro, el soporte magnético y en un rato te saca todas las boletas. Hay una sola empresa a veces en la Argentina. Socios, estos dos. ¿Por qué? ¿Por qué ahí tenían toda la información? A ver, ¿cuánto consume Moreno de tarjeta de crédito? Plum, visa, y sacaban Moreno. ¿Cuánto consume de luz, de gas? Uy, mira, no dan los ingresos, le iniciamos una causa. Y eso era legal. Eso era absolutamente legal. Yo cuando entré a papel prensa, lo primero que me informaron fue la oficina de inteligencia que tenía del papel prensa para extorsionar a los jueces. Y si no lo extorsionaban a los jueces, te decían que no lo sacaban en los diarios y en el diario que no lo sacaban no le mandaban la bobina de papel. ¿Y cómo extorsionaban a los jueces con los resúmenes de cuentas? ¿De dónde lo sacaban? De las tarjetas. ¿Quién se lo mandaban y se lo mandaban? Entonces cuando un juez veía los resúmenes veían que un juez tenía un resumen de cuentas excedido de su capacidad contributiva o de sus ingresos, ahí empezaba la relación. Pero me lo contaron en papel prensa. No es que me lo traiga el título, lo dije en todos lados. Que todos los resúmenes de cuentas que ustedes reciben de su tarjeta, la factura de teléfono, demás, lo imprime en preposo. O sea que si ponen Pablo Serioli todo lo que gastó, le sale. Obviamente no lo van a hacer. ¿Para qué querría a Techina esa información? Ridículo. ¿Para qué la va a querer? Es la asociación de Argentina. Y es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. No sabía yo lo de Techina y me lo acabás de decir vos. Está muy bien. Pero dije cuando estábamos hablando que hoy vamos a empezar a develar algo de de los misterios de cómo los grupos económicos intrusaron en el Estado. Los del Poder Judicial a través de la extorsión que denunció Pirillo. Los hombres que quedó demostrado en cómo funcionaban en el Poder Ejecutivo y el Legislativo obviamente en el tema de la campaña. Pero a su vez cómo son socios y se aglutinan. Sería interesante preguntarle. Mañana le voy a preguntar a Techin para qué quiere una gráfica. Porque sí debe estar alejado de su negocio. Bien alejado de su negocio. Ahora, ¿de qué se sorprende en qué esto se? Este es el mundo de verdad. Y esto lo hablo por tus hijos porque veo que estás educando a tus hijos. Este es el mundo de verdad. Entonces, que te escuchen lo que más nietos tenga información, que el otro trabaje para vos, que el otro esté para allá. Y esto es la vida. Y sobre eso tenés que funcionar. Y tenés que vivir. A mí me han buscado por todos lados, pero como tengo una vida, hasta aburrida, para eso, no tenés esto, no tenés aquello, no tenés vicio de levantarse a las seis y media, vas a trabajar, te buscas, te buscas, te buscas. Y cuando me quisieron venir de guapo, yo me crié en San Termo, de guapo, ¿viste? A esta altura del partido. De guapo, nada. Y entonces, cuando no te puedan venir de guapo, después dicen, ah, mira, morena, primero te vinieron de guapo. Te tocaron la puerta, te quisieron, te mandaron mensajes, te dicen, te van a matar, te van a hacer... Y cuando hablan, pero, vale, hermano, te espero, ¿dónde crees? Y ahí empiezan a ayudar y no, mira, bla, bueno, así funciona la vida. Por eso es tan difícil tener un ministro de economía de 37 años, porque todavía le falta haber caminado, le falta haber ido a cobrar y que digan, no te pago y tomate la. Y el tipo, si no cobra, no morfa. Todavía le falta eso. Y eso es la vida, no es que no sabe, es la vida, es lo que te enseña la experiencia, es la diferencia entre vos y tus pibes. Son maravillosos tus pibes, van a ser mejor periodistas que vos. Pero le falta caminar todavía. Y entonces están aprendiendo lo bien que haces y lo pongan bajo tu ala. Le mando un abrazo y gracias por llamar. Guillermo, un abrazo enorme. Me sacaste todas las preguntas, pero está muy bueno poderte escuchar, insisto, ¿no? Y te agradezco porque vos sabés que no pensamos igual y vos también sabés que yo no pienso que somos distintos como hijos, con mis hijos también, pero siempre tenés esa gentileza de atender el teléfono y de hablar de todo. Por eso, mi respeto a vos y por supuesto también el de mis hijos. Un abrazo enorme, Guillermo. Es que siempre me motiva a hacerte peronista. Y si no lo puedo hacer con vos, lo haré con tus hijos. Porque no hay revolución si los hijos de los ricos y a eso te tenés que dedicar. Gracias por el llamado y todas las veces que quieras me llamas. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Ahí estaba Guillermo Pereira. Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio de la República Argentina. Bueno, dijo cada cosa, dijo frases importantísimas. Y sobre todo para ustedes que como él decía son jóvenes. Porque, a ver, a mí, yo rescato esto de Moreno, que me imagino que ustedes están bien. Uy, ya se nos termina el programa. Podés compartir o no, pero el tipo te atiende y le puede decir lo que más me impresionó, no sé ustedes, que de alguna manera aceptó lo que sabemos todos, que esto no pasó en el gobierno de Macri, que pasó en todos los gobiernos. Y hace mucho tiempo. Sí, claro. No, también que realizó las críticas del gobierno actual, como por ejemplo de decir que era una locura militarizar las villas, que no estaba de acuerdo en nada de eso. No, y que el ministro de Economía es un nene que le falta caminar para poder hacer algo que tiene que ir a cobrar y cuando le dicen no ahí empieza a prender. Dijo muchas cosas que seguramente te dejan... Y que caer en el default sería una catástrofe innecesaria. Tal cual.